El robo de la elección capitalina es una canallada y una burla, no solo para Soledad Luévano sino para los capitalinos, quienes decidieron el rumbo de Zacatecas a través de su voto el pasado 5 de junio. Así lo dio a conocer David Monreal Ávila luego de que ante este medio de comunicación, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Juan de Jesús Alvarado Sánchez, anunció que luego de la anulación de la elección en la capital y una elección extraordinaria, Soledad puede ser nuevamente candidata. Monreal Ávila aseguró que defenderá el triunfo de los zacatecanos. Visiblemente molesto, comentó que no le merecía ninguna declaración a respuesta del magistrado al desmentir la versión del dirigente de Morena, asegurando tener pruebas de compra del voto del Partido Revolucionario Institucional, a lo que el trije se aseguró no tener ninguna prueba de dicha aseveración. El ex candidato a la gobernatura de Zacatecas recalcó que hay una clara intromisión de parte del gobernador Miguel Alonso Reyes. Definió como empleado del gobernador a Alejandro Tello. Senador, venimos precisamente del Trijes, donde el magistrado presidente comenta luego de la declaración del dirigente que no tiene ninguna prueba por parte de ustedes, específicamente de Morena, en la compra del voto del PRI. No sé qué me puede comentar. Bueno, no me merece comentario. Comentaba que de llevarse a cabo la elección extraordinaria estaría en condiciones, es un hecho, estaría en condiciones Soledad Lueva, ¿no?, para volver a ser la candidata. Nuestra decisión es defender el triunfo de Soledad y así lo vamos a seguir haciendo, hasta en tanto no emita también su dictamen, la instancia superior. Pues es claro la intromisión del gobernador en el cabildeo y es claro la responsabilidad también del otro. Pues si estás aspirando a conducir en una sociedad, lo importante es que estés viendo la conducción social y no estar violentando la ley y ser tapadera. O sea, es cómplice, es empleado del que vamos a entregar un voto de confianza. Eso sí lo hemos hecho como también se lo otorgamos a estos. Porque el golpe que se ha dado en Zacatecas no es a Soledad, es al pueblo de Zacatecas. Es un despropósito la anulación de un proceso porque es la voluntad del pueblo. Entonces vamos a esperar a ver qué dicen. Sí, y les vamos a demostrar y les vamos a ganar. Porque el pueblo de Zacatecas ya decidió, solo que nos estamos enfrentando a la podedumbre de la justicia electoral, a la corrupción, el dinero, los puestos, la seducción, no sé qué tanto hay ahí. Pues que deben de tener responsabilidad primero. Quien se asume como gobernador electo debiera estar preocupado porque esto es el principio de una crisis de gobernabilidad y una crisis social. Es un atropello a los ciudadanos de Zacatecas. Y me parece pues que no es propiamente a los diputados solamente, me parece que es al propio Ejecutivo que ha sido parte del problema y que se han convertido en autoritarios y han estado lastimando al pueblo. Pero es una responsabilidad de ellos. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.